Bien, todos bien, la verdad. Es verdad que Adrián estaba ahí arrastrando unos problemas de rodillo. Vamos a ver si puede llegar, pero el resto todos disponibles y la verdad que muy contentos de cómo se están dando en la semana porque la verdad que es una suerte tener a todos los jugadores disponibles. Bueno, queremos que todo el mundo esté enchufado. Al final, el tema del once de gala, ya lo dije en la anterior parte de prensa, va a depender mucho de cómo estén los chicos durante la semana, del rival que nos enfrentemos, del contexto de partido. Creo que tenemos una plantilla súper completa que todos pueden diputar minutos desde inicio, desde banquillo. Entonces, en ese sentido, la verdad que no nos preocupa el tema de repetir alineaciones o ir introduciendo cambios. Creo que no estuvimos bien, la verdad. Es verdad que, como siempre, analizamos y está claro que hicimos cosas buenas y cosas malas, como en todos los partidos, pero bueno, yo creo que no fue un buen partido del equipo. Creo que tenemos que jugar con más pasión, con más hambre, con más energía, con más ritmo de piernas, siendo más agresivos con y sin balón. Bueno, creo que las sensaciones no fueron buenas, sobre todo en la primera parte. Es verdad que creo que tanto a nivel colectivo como a nivel individual no estuvimos cerca de nuestro mejor nivel. Entonces, hemos corregido cosas y creo que el equipo tiene ganas también mañana de hacer un buen partido, porque venimos de un partido en el que no estuvimos cómodos y en el que creo que podemos hacer mejor las cosas. Entonces, eso también creo que es positivo de cada mañana, que el equipo quiere hacer un buen partido y olvidarnos de esos minutos malos que tuvimos contra el Fuenlabrada, que yo creo que no estuvimos cómodos y que tenemos capacidad para hacer mucho más. Creo que son dos muy buenos delanteros y creo que los utilizaremos juntos en alguna ocasión. Seguro que ya lo hicimos en Jekla durante algunos minutos. Creo que son compatibles. Es verdad que ahora no han iniciado todavía juntos en ningún partido, pero creo que se podría dar en alguna ocasión. Y bueno, creo que son dos delanteros bastante completos en línea general, porque los dos tienen muy buena fase defensiva. Creo que los dos son delanteros incómodos para los centrales rivales. Es verdad que APA a lo mejor siente más ese juego interior y puede venir más a pie a hacer más recepciones interiores y demás, pero luego también tiene mucha capacidad de área. Y Vladís creo que es un delantero que nos puede tirar también buenas situaciones de desmarque y de ruptura, de disputa, de picarnos esa profundidad. Bueno, APA también lo tiene, pero sí que es verdad que a lo mejor él se siente más cómodo viniendo a recibir y en ese juego asociativo. Y Vladís es un punta más de área, más de atacar los espacios, aunque también tiene muy buen juego interior y buenas descargas. Creo que dentro de que son diferentes también son dos delanteros muy completos, tanto para venir a pie como para ir al espacio. No creo que sea un problema. Sinceramente creo que nos tiene que dar un poco igual la propuesta defensiva del rival para nosotros ser capaces de encontrar los espacios y encontrar las soluciones. Es verdad que es diferente cuando un rival te viene a buscar y nos aprieta alto para poder realizar esas semillas de balón y ya acelerar y jugar a llegar sin pararnos. Y cuando un equipo nos plantea más una defensa organizada, más bloque bajo, creo que hay que tener más paciencia, atacar más lento de lo que hicimos el otro día, buscar más situaciones de girar el juego, buscar las ventajas por fuera con algo más de circulación. Entonces, bueno, no creo que sea un problema tanto si nos vienen a presionar alto como si se nos meten un poquito más atrás. Lo que sí que creo es que la solución está en nosotros y en buscar esas soluciones y esos espacios para conseguir las ventajas que queremos. Un grandísimo entrenador. La verdad que cuando analizas el Atleti te das cuenta de que hay muchos automatismos detrás del equipo. Nos enfrentamos a un grandísimo rival, tanto a nivel colectivo como, estoy comentando, como a nivel individual. Creo que tiene un jugador de otro nivel con una proyección enorme. Sin ir más lejos y turbe, hace un mes prácticamente viene de ser campeón olímpico, por ejemplo. Luego Kostis que ha estado con la sub-21 de Grecia. Jano que tiene mucho talento también y está con las selecciones inferiores. Bueno, muchos nombres, ¿no? Ryan, Javi Serrano sí participa al final y no va con primer equipo. Es un jugador de otro nivel. Mollejo, Joaquín que viene a hacer un temporada en el año pasado. Adrian Niño que viene a hacer nueve goles temporada pasada. Bueno, son muchas las individualidades. Y luego a nivel colectivo creo que es un equipo que tiene las cosas muy claras y intenciones muy, muy, muy claras. Tanto con balón como sin balón. Es verdad que no han iniciado bien a nivel de puntos, pero cualquiera que haya visto los partidos sabe que han merecido mucho más. Y yo creo que es una de las mejores plantillas del grupo sin ninguna duda. Bueno, creo que la clave está en que nosotros estemos bien. Nos enfrentamos, como acabo de decir, a un grandísimo rival. Un rival que seguramente venga aquí con la intención de quitarnos el balón. Es un equipo muy combinativo, que asume riesgos también, que quiere salir con la pelota desde atrás. El otro día un error de Gismera le costó el 0-1, pero no creo que modifiquen mucho la hoja de ruta, sinceramente. Y bueno, creo que va a ser un partido bonito de cara al espectador también, porque somos dos equipos que jugamos a jugar, que queremos que pasen cosas, que siempre miramos hacia adelante, que tratamos de dar un buen trato al balón. Entonces, creo que va a ser un partido, la verdad, que es atractivo y vistoso de cara al espectador. Creo que va a depender un poco también de cuando el rival no tenga balón, cómo de incómodo consigue estar el otro equipo. Tanto nosotros, cuando nos toque ser defensores, porque entendemos que el rival tiene capacidad también para tener ataques largos, como cuando nosotros tengamos el balón, pues bueno, ellos lo incómodos que consideramos que puedan estar, esa guerra por la posesión también. Bueno, creo que podemos ser dos equipos similares en cuanto a estilo de juego, tanto con balón, el tener ataques largos, como sin balón el ser presionantes y ir a buscar al rival. Bueno, son jugadores jóvenes, evidentemente, pero con muchísimo talento y con muchísima proyección. Muchos de ellos ya han tocado categorías profesionales, convocatorias con el primer equipo. Bueno, evidentemente son chicos jóvenes y con un ritmo de piernas muy alto. Creo que mañana también es un partido atractivo porque las dos plantillas somos muy, muy, muy jóvenes. Es verdad que nosotros no somos un filial, pero también nuestra media edad está en torno a los 23 años. Entonces, bueno, creo que somos dos equipos con muchísimo hambre y que evidentemente las exigencias son máximas también a nivel condicional. No es lo mismo enfrentarte a un equipo con una media edad de 28 años que ya tiene jugadores más experimentados en cuanto a partidos en la categoría y demás, que encontrarte a chicos de filial que van desde atrás hacia adelante, hacia arriba. Que tienen ese hambre, que vienen incluso de juveniles, que están convocados a seleccionar por categorías inferiores de España o de otros países. Entonces, bueno, también a nivel condicional creo que va a ser un partido exigente porque tienen un ritmo de piernas muy alegre. Al final es un filial con buen trato de balón y que también tienen capacidad para hacer grandes recorridos sus jugadores. Bueno, a nivel ocupación de espacios interiores siempre nos preocupa que Extremo mantiene un poquito más la amplitud para poder fijar aquí a su lateral y lo que nos preocupa es la ocupación de los espacios interiores. Entonces, por eso iremos cambiando, ya no solo Navarro o Rafa, sino que pueda entrar Eri o que pueda entrar Raico o que un punta incluso poder tirarle a una banda porque no, o incluso un jugador de dentro poder tirarle fuera. Bueno, eso va un poco en función del plan de partido, en función de lo que nosotros veamos de los rivales, en función de cómo queremos ocupar los espacios interiores. Entonces, bueno, dentro de que nuestro estilo es muy reconocible, siempre hay matices en cada partido, ya sea por nosotros o por el rival, que irán cambiando prácticamente todas las semanas.